¿Cómo viste a River? ¿Cómo querían mejorar o que se mejoraron con respecto al partido con San Lorenzo? Bueno, volvimos a ser el equipo que veníamos siendo, más que todo en el primer tiempo, tuvimos tenencia de pelota, no nos apuramos, buscamos las oportunidades, pero bueno, a veces es difícil salir de una derrota tan dura como fue la anterior, pero de atrás, bueno, vi eso, el orden y el intento del primer tiempo, el segundo tiempo ya carecimos de idea, no fuimos protagonistas, le cedimos bastante la pelota al rival y por eso se nos complicó. Bueno, y lo personal, ¿qué balance podés hacer? Estuviste muy bien, la gente en las tribunas siempre aplaudía tus atajadas, ¿cómo te sentiste? Bueno, sí, soy muy contento, muy cómodo en el arco, me siento con confianza y bueno, eso es lo más importante, lo que gratifica es el reconocimiento de la gente, obviamente, más en esta cancha, pero bueno, por encima de todo está el equipo que ganó y ese es el mayor recuerdo que uno se lleva de este partido. Bueno, y por último el golpecito, no fue nada, ¿estás bien? Hay barbero para el rato en el arco. Sí, no, por suerte nada grave, así que fue el momento. Buenísimo, gracias. Nos vemos.